Cristo es el Señor se ama que todo el mundo libre Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor más fuerte Cristo es el Señor Cristo es el Señor Él es mi Señor digan a las mujeres Él es mi Señor digan a los hombres todo el mundo díganlo Cristo es el Señor parece que muchos no lo quieren decir, díganlo con sus dedos dicen diablo, se va se va, se va vamos, vamos Cristo es el Señor de una puerta, de una puerta, de una puerta de una puerta, de una puerta dance, dance todavía no tengo miedo, dance por eso yo le alabaré por eso yo le encantaré un gozo un gozo de alegría un gozo de alegría un gozo de alegría un gozo de alegría sienta, está feliz yo me alegro en el Señor con mi alegro en el Señor yo me alegro en el Señor alegre esa vez, ¿quién vive? yo te dejo un minuto yo me alegro en el Señor pueblos todos alablen el Señor pueblos todos alablen el Señor pueblo todos alablen el Señor ¿cuánto llamo en el Señor? Cristo es el Señor 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 En una vuelta Bye Vamos Lo que se debería Cándale Saquen todos, saquen todos Pueblo señor y y y y y y lo perdoné a las cámaras que vive con fuerza Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Todos te alabarán, todos te gozarán, cuando son tú me alabarán, cuando son tú me alabarán. Yo le alabaré, yo le alabaré a mi Señor, yo le alabaré, yo le alabaré. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré. Porque Él es mi Señor, si yo alabaré a mi Señor. Porque Él es el Señor, si yo alabaré a mi Señor. Amén, vamos a estar contentos. ¿Quién pide? Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y queremos que Él es el Señor. Que se vaya, el teatro. Cristo es el Señor. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré a mi Señor. Como son, como son, yo le alabaré. Como son, como son, yo le alabaré. Como son, como son, yo le alabaré. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré a mi Señor. Si yo alabaré, yo le alabaré. Si yo alabaré, yo le alabaré a mi Señor. Si yo alabaré a mi Señor. Como son, yo le alabaré a mi Señor. Cuando te gloria a mi Señor. Cuando te gloria a mi Señor. Cristo es el Señor. Todo el mundo diga. Cristo es el Señor. Líganme con más fuerza. Cristo es el Señor. Otra vez. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Aquí un momento. Díganme con más. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. ¿Quién viene? ¿Quién es tu Señor? A su nombre. A su nombre.